Enrique Uyuné, soy de Colombia, departamento del Cauca, pueblo Misak, indígena del suroccidente. Los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Albolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapas. Hoy asistí a la segunda cumbre continental y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Te voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una pieza pa' que este amor crezca mal. Bueno, continuamos, Daniel. Estamos en 10 y 35. Una costumbre que tienen los estudiantes de periodismo. Viste que dos por tres, las muletillas cuando queda un hueco dicen la hora. Yo creo que la primera vez que estoy haciendo, de que hago radio, dije la hora. Nunca usé esa muletilla porque me parece tan, me parece grosera. Pero te digo porque me dijiste si da el tiempo, tenemos tiempo. Tal y si no, tenemos que pasar un poco más. Ahí Matías, Matías y Gabriel hacen el aguante, que lo han hecho varias veces. Y ahí levantan la mano al firme, los gurises, ahí impresionante. No, 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 esa seña no. No, esa seña no. No, epa, epa. Ni contamos, ni contados. Fue ponerse las órdenes. Bueno, está. Sí, sí. Bueno. Este está siguiendo los pasos de Guardadero y me parece. Que hay que ir a los mayores y eso. ¿Qué pasó, Gabriel? Fue un error, lo consideramos un error nada más. Ahí está. Bueno, le damos la disculpa del caso. Para nada. Está, está, está. No te cabe. Vamos a compartir ese poema, Daniel. Bueno. ¿Titulado? Y después lo comentamos, si querés. Sí, es lo más lindo. Bueno, este poema está inspirado en mi trabajo. Y en el Ninguneo, en la invisibilización que hay todavía hacia nuestros pueblos originarios, ¿no? El poema se llama El Indio de la Planchada. Y empiezo. Año 2014. Allí, con su piel de bronce, parado sobre la planchada, mantiene intacto su porte. De baimaca a la mirada, sus armas sí han cambiado. Apoyado desde el suelo, un largo palo en paja terminado. Desapareció tu desnudez. Pantalón y campera con capuchas, suplantaron al Quillapí en tu escenario de lucha. Sobrevivir de la limpieza, de un triste frigorífico, ponen en tremenda prueba tu sentir de hombre pacífico. Mi corazón chaná, viendo mis manos desteñidas, apunta hacia tu piel, testimonio de raza sobrevivida. Ven conmigo, hermano. Ayúdame a reencontrar lo que en Salsipuedes lograron separar. De chapa y cartón estupirí ahora, pero si caminamos juntos, habrá otra aurora. Ya no dejaremos la vida desangrándonos en el paisaje. La batalla nueva la daremos recuperando del charrúa su linaje. Esto está inspirado en la primera vez que fui al frigorífico uruguayo. Atraqué el camión y cuando bajé, parado sobre la planchada que hace de muelle a la altura de la caja del camión, había un muchacho vestido de campera de frío, para entrar en las cámaras de frío, con una capucha grande, un pantalón azul, zapatos amarillos de trabajo. Y se me hace difícil describirlo, pero su color de piel era india, totalmente piel de bronce. Su gesto tenía algo del gesto que tiene Baymaca en el monumento del Prado. Y tenía una escoba, y la escoba la tenía, la paja parada, la escoba la tenía sostenida con la mano izquierda, la mano derecha, la escoba estaba, la paja de la escoba recostada a su pie, y el brazo lo tenía estirado con el palo de la escoba inclinado. Y era una actitud de guerrero, una actitud de guerrero, y él estaba mirando ahí, miraba los camiones, tal vez, pensando en los viajes que hacemos los camioneros, que atravesamos la pampa de sus antepasados, esto es toda imaginación. El viaje lo hiciste vos. No tuve, no, yo viajé de ahí a 5 kilómetros. El viaje mental, digo, del paralelo, ¿no? Ese muchacho trabajó 3, 4 meses, nunca llegué a conocerlo, nunca llegué a hablarle, nunca llegué a preguntarle si sabía de sus orígenes, nunca llegué porque no me dio tiempo, primero mis timideces y después, después que el loco era limpiador, no atendía a los camiones, limpiaba las cámaras, capaz que la mayoría de las veces que fui, estaba adentro, y un día no estaba más, renunció, se habrá conseguido otro trabajo, no sé. Y bueno, de ese encuentro con esa persona, parada en esa actitud, su mirada de nuestros ancestros, esa mirada que la reconocemos en tanta gente que vivimos caminando, y ahora te voy a contar algo que no te he contado, de la actualidad. Y bueno, eso inspiró este poema, porque esa botija es descendiente, notoriamente es descendiente, es un charrúa, ¿está? Que sobrevivió en piel, en gestos, en mirada y en actitudes, y capaz que no lo sabe, siquiera, ¿está? Su pertenencia está invisibilizada, yo no llegué a poder decirle, ¿viste? En este caso, como me pasó en Rosario, que trabajé años con alguien que se creía afrodescendiente, y un día descubrió su verdadera procedencia. ¿Qué departamento era? Ese era en Colonia, en Ciudad de Rosario, los hermanos Adán. Estaría bueno que escuchara este audio, si no es en vivo, después cuando lo subimos. Y este, me encantaría eso. Este, bueno, ¿qué te iba a decir? Este, bueno, y esta persona inspiró este poema, que son los tantos hermanos invisibilizados que tenemos. Yo recuerdo mucho la historia que me contaste, que capaz que no le diga nada. Porque estaba buena. O te doy el título y la enganchás vos. Y aquellos que trabajaban en un lugar, en tus viajes, ahí, en tu trabajo, que le decían el negro. Bueno, antes quiero decirte otra cosita. Y voy a hacer una infidencia, si mañana me resongan, no importa. Con respecto a esto de las miradas ancestrales que encontramos en muchas chiquilinas, en muchas chiquilinas, en muchas personas mayores, los gestos adultos, las miradas, alontananza, el gesto fiero, en un enojo. No estoy hablando de un enojo de explosión, estoy hablando de un enojo de esos, cuando nos disgusta algo. Esas miradas que encontramos que son de nuestros ancestros, cuando lo mencionaba, y que están en tantas personas. Se va a hacer un trabajo fotográfico sobre eso. Es una idea de Ciro. Hasta acá digo, un día tú lo encontrarás y hablarás con él. Pero se va a hacer un trabajo fotográfico sobre esas... Las expresiones. Estas expresiones y esas pieles que todavía están en muchos. Se va a hacer en la ciudad, en el interior. Pero es algo con relación a la fotografía y no sé bien, todavía no tengo muchos más datos que esto. Pero es un trabajo y yo le decía el otro día, viste, yo lo hice en un poema antes que yo lo fotografiara, pero es algo hermoso la idea de Ciro y me parece que va a dar mucho que hablar. Yo pienso que hay una cosa que yo, en la interna, en la relación humana, siempre trato de decirlo. Y en el programa lo he dicho también alguna vez. Resaltar eso de... La mayoría de la gente se dedica a buscar, ¿no? Buscar la felicidad, buscar trabajo, buscar estar bien, buscar no estar enfermo, buscar... Siempre la búsqueda esa que provoca ansiedad y sufrimiento, ¿no? El de buscar. Y yo me convencí a través de los años que no hay que buscar nada. Simplemente hay que estar atentos. Cuando uno está atento es capaz de ver muchas cosas y encontrar, ¿no? Dedicarse a encontrar estando atento y no sufrir en el búsquedas. Y... Con lo que acabás de compartir, de repente sin dialogar esto, siento que pensás y sentís igual que yo cuando ves a una persona arriba de una plancha y estás atento, ¿está? Porque no la buscaste. Y no lo miraste para escribir esto. Sino de estar atento a... Al otro ser humano que en ese momento lo tuviste enfrente y bueno, y... Y hacer un viaje mental con... Con alguien que lo reconocía como un hermano. ¿Está? Y bueno, y expresarlo como... Como vos sabés, escribiendo. Y eso es estar atento. Y eso es lo más grande que hay. Porque... Por lo menos mi experiencia de vida, ¿no? Yo he tenido época de búsqueda. Y... Sufría ansiedad y... Y muchas cosas más. El día que aprendí esa lesión de... De dejar de buscar... Y estar atento para encontrar... Te cambia totalmente... El semblante, el carácter... Y... Y esa locura de... De andar atrás de la vida, ¿no? Y no disfrutarla. Por eso es estar atento y ver estas cosas. Porque... Lo más común es que... Atracabas de camión, estaba riendo y... Tirabas los cajones, subías... Cargabas o descargabas. Y quedaba ahí. Por eso, digo... Por eso, digo... Rescatar... Una historia... Reconocer a un hermano... Todo eso por estar atento. Y está... Buenazo, en el... Entonces ya sí. Bueno, si querés cuento... Ya la hemos contado en el programa. ¿Sí? Sí. Esa me quedó... Porque lo viví yo también varias veces... Y... Es increíble. Pero... Esto ya lo contamos... En la primera entrevista que vos me hiciste... Hace casi dos años... O tres años, me acuerdo. Cuando... Cuando viniste a ser entrevistado, ¿no? Participando en el programa. La primera vez que vos me hiciste entrevistado. La segunda vez... Vine por el libro. La primera vez que vine a ser entrevistado, yo conté. Pero... No está de más... Porque en algunos casos he estado... Con la idea de... De releer algunas de las cosas que he leído. Cómo son las pruebas de valor. O qué... Yo lo leí como la prueba de valor. Y después me di cuenta que es una estupenda... Me cago en la general de la ley. Una estupenda historia de amor charrúa. Y creo que no debe haber otra. No debe haber otra historia de amor charrúa escrita. Eh... Así como esa. Este... Así que en cualquier momento la traigo... Y me saco las ganas de leerla de vuelta acá. Dale. Pero este... Esta historia la contamos. La contamos una vez. Como en medita la contaste. Y la voy a contar ahora. Yo entré de camionero en la quesadía el Bética. Y había un compañero... Que hacía la compra del queso. Llamaba Jorge Caracher. Fuimos muy amigos. Muy amigos. Hasta que después... Bueno... Cuando vino la quesadía el 2002... Echaron gente y él le tocó irse con esa partida. Hoy por hoy somos conocidos. Nos conocemos. Nos vemos en la calle. Nos hablamos. Todo lo demás. Pero aquella amistad. Aquella relación ya no es la misma. Este... No pasó nada. Digo entre nosotros. Sí. Menos contactos. La vida nos ha separado. Pero estando en la quesería él... Haciendo la compra del queso... Él siempre me contaba. Sí, sí, sí. Hoy trabajé. No sé qué. No sé cuánto. Y cómo trabajás. ¿Te cargas vos solo el camión? No, no, no. Yo tengo unos negritos. Allá que vienen los negritos. Me cargan una mano. Me cargan un camión. Y cómo anduviste. No, no, bárbaro, bárbaro. Los negritos estaban muy activos, muy activos, muy activos. Un día este, bueno, este muchacho tuvo un accidente. Y estuvo como un año casi sin trabajar. No tenía nada grave, pero le habían parecido que le habían descubierto como que epilepsia o algo por el estilo. Y hizo eso que él no trabajara casi por un año. Exámenes para acá, exámenes para allá. Pusieron a otro compañero en la compra de queso y la realidad es que cargar el camión era una cuestión muy dura, muy dura. Y este compañero no quiso nada. Entonces me recomendó a mí para que fuera yo a hacer el trabajo. Iba a conocer a los famosos negritos. Iba a conocer a otro muchacho que se llama Gerardo Dávila, un excelente compañero de la ciudad de Rosario. La compra se hacía en Nueva Alvesia y en Rosario. Y este, pero cuando yo empecé, se había suspendido por un tiempo. Desde Nueva Alvesia se hacía la compra de queso todos los jueves a las 5 de la mañana en Rosario. Y allá conocía a los dichosos negritos. Uno de ellos era de morocho morocho, de pelo largo, de pelo lacio, morocho de pelo lacio. Y el otro era medio castaño de pelo lacio. Pero todo el mundo, todos los productores que nos traían queso al camión, los llamaban los negritos. Con el de pelo morocho tuve menos relación. Pero con el otro conversábamos mucho. Luisito Adán. Eran Luisito y Ovidio Adán. Yo no me empecé a mirar y no era. Y no tienen, esto no tiene nada, el concepto no es nada racial. Orgulloso hubiera estado de tener amigos afrodescendientes. Pero yo me parece que si yo tengo un nombre y me llamo Daniel, me tienen que llamar Daniel. Y si nací en el Uruguay, me tienen que decir uruguayo. Y si me siento oriental, oriental. Y si me siento charrúa, charrúa. Y después yo soy hermano de todos los demás. Pero yo tengo que tener mi identificación primero, que es mi primer derecho. Mi primer derecho es la vida y la segunda es la identificación. Por eso digo que ellos no tenían nada de afrodescendientes. No tenían ningún rasgo de afrodescendientes. Pero aparte tenían piel oscura. Yo los saqué al toque que eran descendientes de originarios. O eran originarios, por decirlo mejor. La cuestión es que esto yo me lo guardé hasta poder tener confianza. Mi timidez me impedía decirle, ah, dejate de probar vos no es un delito. Sos de nuestro pueblo originario, charrúa, lo que fuera. Y un día empezamos a tener confianza con el Luisito. Y un día empezamos a charlar, no sé ni hace cuánto. Y yo le dije, mirá Luisito, para mí vos no, de negro no tenés nada. Yo para mí vos sos indio. Y se me ofendió. Y me relajó todo. Y me dijo que yo no sabía nada. ¿Qué sabés? ¿Qué te metés? ¿Por qué te importa? Mirá, a mí sí me importa. Pero si vos querés sentirte afrodescendiente, está todo bárbaro. Pero no sos afrodescendiente. Vos sos indio. Y que no te guste, sos indio. Y bueno, después se le pasó. Y un día me llevo a la casa. Y me encuentro el padre con un fogón, sentado en cunclillas. Y lo miro y digo, este si no es guaraní, por el padre, ¿no? Si no es guaraní, es charrúa, ¿viste? Pero era un indio indio. Y después empezamos a hablar con él. Dice, sí, porque mi padre cubra bicheras. Hay otra palabra que es como santigua, pero es una palabra más india, menos religiosa, pero es más nuestra. ¿Y cómo hace tu padre? No, porque mi padre le habla al caballo, le dice algo, tiene un poder y hace que las bicheras se vayan. Y cuando mi padre termina, dice, vos ves, los gusanos caminando por el campo y desaparecen. Y yo le decía, este, vos, te guste o no te guste, tu padre es un indio, le dije yo, ¿viste? Pero ya teníamos, ya se le había pasado el enojo. ¿Sabía de lo que? Todavía no. ¿No le habías dicho de tu parte? Sabía que yo, este, que yo no le mentía, que yo le hablaba con sinceridad. Y con el tiempo le empecé a decir, vos, mirá, yo estoy haciendo tal cosa, participo en esto. Yo soy descendiente de Chana, soy descendiente de Charrua, lucho por los derechos de los originarios. Mirá, hace poco formamos este grupo, porque esta amistad y esto se charló mucho antes que formábamos el grupo Tacuaveros. Cuando yo todavía no había encontrado a nadie. Y un día leyó mi primer poema y me comentó, dice yo, para mí, es un orgullo ser Charrua, me dijo. Porque mi madre la otra vez, hablando con ella, me dijo que ella estaba segura que su abuela era originaria. O sea, hubo un gran cambio, ¿no? Hubo un gran cambio. Sí, 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 sí. Y él se sentía, se autodescubrió con los comentarios de la madre y todo lo demás, identificado por lo que yo escribía y por lo que yo le comentaba. Sí, sí, sí. Viste, entonces, está bueno que hagas, a veces he hecho mención a esta historia. No, es que con lo que compartiste. Porque él, la costumbre de los negritos para acá, negritos para allá, negritos para allá. Te voy a contar algo. Uno de los productores rurales me dijo que allá vivía un negrito, en las afueras de Rosario estaba acampando un negrito que le decía en Verá. Y vos sabés de qué me refiero. Yo no lo llevo, yo no lo conozco a Verá, nunca lo conocí personalmente. Pero Verá es el indio para mí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Está? Y los productores le decían el negrito que está acampando en las afueras de Rosario. ¿Entendés? O sea, para los productores, estos estaban acostumbrados que estaban en el negrito. Porque para ellos también hubo una invisibilización de la cual ellos estaban acostumbrados que acá no había más indios. Claro, lo que eran más oscuros de pieza es negro. Claro, no era un ninguneo a ellos, era un desconocimiento. Me acordé de esa anécdota que habías compartido bastante tiempo atrás conmigo, por lo que te decía yo de estar atento, ¿no? Como lo que compartiste que el hombre de la planchada, también me acordé de esa historia. ¡Gracias!